partiendo de la estrella número 95 y con miras a conseguir las 120 estrellas de super mario 64 primero vamos a ir a sacar cosillas que dejamos pendientes la vez pasada entre ellas la estrella está de volar como gorda en tobogán y a ver cómo nos va amigos para empezar esta noche esta noche esa era para asustar los amigos nada más para asustarlos no pasa nada aquí no me acuerdo cuál es el honguito que me hacía el lugar creo que es ese pequeñín de allá sí llegó sí llegó sí quiero vamos hacia el cañón sirri y acuérdense que vamos a tardar como dos años en apuntar así que lo siento de antemano sí eso qué es al pintar al pingüino por la orilla del universo quién se ofrece yo tengo el guante cacheteador quien quien se las da vamos a empezar este bonito nivel que yo creo que también podría ser de mis favoritos que es el nivel que yo le digo el nivel grande chico a ver si ya está defeat defeat ah no revive 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 ah 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 estas plantas se ponen loquillas eh loquillas ah ah chingao ah a ver sal desgraciada ándale creos monedas creos monedas gimme monedas esta ya no nos da porque esa ya la habíamos derrotado pero esta no esta si nos va a dar monedas dice eddie wolf que quiere algo dulce así como un chocolate yo siempre he tenido la la idea de que eddie wolf vive en un constante embarazo porque sus antojos no paran amigos no paran y pues derrotamos a todas las plantitas carnívoras y nos regalan nuestra estrella número 97 señores la estrella número 97 dice pone la canción al revés de chabelo cual la del mundo del revés porque chabelo a veces si da mirito eh la neta a veces si da mirito da mirito ese señor a ver amigos ahora vamos a ver como hacemos otra estrella mientras tratamos de recordar donde están si alguno de ustedes recuerda donde hay estrellas en este nivel nos sería de gran ayuda y los amaría por siempre para siempre para redimirnos ya casi iba a ser este me iban a hacer arder en llamas ahí de nuevo y la cámara buleándonos de nuevo parece que nos odia muchas no me acuerdo para que servía esa mini islita bueno pues vamos hasta arriba del monte kikirisquiaga y vamos a ver si aquí podemos recordar como hacer algo creo que ya me acordé amigos ya me acordé aquí hay una estrellita cautiva en la cima de este curioso monte y ahí está nuestro carnal la bomba que te avienta vamos a aventarlo primero al desgraciado que le den F por él oh oh la cámara traicionera cámara traicionera subimos y aquí está nuestra adorable estrella gratis bueno casi gratis y pues nos la damos y provechito ahora en el stream les traje el otito vamos bien estrellita número 98 y vamos ahora nos marca el juego que tenemos que ir por el rematch contra el koopa contra el koopa perdedor la verdad es que a este koopa si le tengo miedo porque recuerdo que esta estrella es complicada pero lo haremos después vamos a concentrarnos ahorita en ir por a 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 con unos lentos así con ese con ese bajeo de cabecita y subimos subimos no subimos no bajamos somos hombres o payasos y hemos drenado el agua del monte kikiriskiaga ahora vamos a drenarnos a nosotros a la chique vamos de nuevo por la ruta que ya habíamos recorrido pero tratando de saltarnos lo que habíamos hecho hace rato aquí contra la cámara bullying la bully cámara y subimos tiernamente y subimos tiernamente regresamos y vemos que en el monte hay un agujerito entramos y nos topamos con el carnal don gusanín que nos dice hey you madafaka que haces en mi casa y pues mario llega así bien vergas a desalojar al carnal y lo que hay que hacer es pisarlo pero a veces va más rápido y va yendo más rápido y va yendo más rápido y va yendo más rápido así hasta el final de los tiempos oh turi titiruri y bailó se hace pequeñito y se va por la rendijita ahorita les voy a enseñar como se queda atascado en el infinito deja me acuerdo como se ahí está la camarita ya vieron al gusanito ahí está abajo se los iba a señalar pero no me van a ver pero ahí se quedó trabado en la inmensidad y ya cayendo por siempre en un pozo sin fondo que triste como acabó vino mario lo buleó básicamente lo corrió de su casa y se quedó con su estrella que por qué pues porque quiero ir a comer con la princesa y pues tú para qué quieres la estrella si no vas a salir nunca de este pincho yo así así es mario así es mario de ojete mal pedo el mario pues sí y miren sacamos la última estrella del nivel nos dimos al boss final de este nivel a mitad del camino porque a xenomenoide le gusta hacer las cosas chuecas a xenomenoide no le dicen nunca cómo hacer las cosas ay pues vamos a aventarnos la carrerita contra el koopa que creo que ahí sí vamos a dar un par de vueltas y les confieso que tengo un poco de miedo banana se manifiesta con logos de xenomenoide saludos banana buenas noches por eso no hacemos raids dice mario así cuando me cancelaron nadie te canceló ya se le olvidó al mundo pero obviamente a ti no se te va a olvidar porque si bien el público xenomenoide te puede perdonar si hay alguien que no puede perdonar a mario es mario mismo porque nadie sabe pero así funciona de raro mario en la vida miren parece ser que lo vamos a lograr eh a la primera y sin quejarnos la primera y sin quejarnos amigos mira casi casi se me va por andar ahí de fanfarrón mario te queremos te queremos y te queremos ver triunfar rifadísimo gracias amigo gracias y llegamos le ganamos en su propio terreno y nos quedamos con su estrellita la estrella número 100 y aquí estuvieron ustedes presentes para verlo casi te gana así por andar de presumido es lo que les digo no hagan eso amigos dice mario ganar es ganar ahora un poquito más fluido ya sabemos que es lo que buscamos como lo buscamos y a que hora lo buscamos pum así que ahora todo el escenario nos va a hacer los mandaditos con ese no porque se la dejé le dejé le dejé ganar subimos por aquí el escenario nos dice en él así no se sube le decimos está bien subo como una persona decente el honguito nos dice vete de aquí pinche bigotón feo a nosotros nos vale vamos a caminar lentamente por aquí porque vamos a ir por la que está en la cima y drenamos otra vez no ya no drenamos el volcán bueno ni si quieres volcán bueno si podría ser un volcán pero un volcán de agua nos echamos aquí un clavadito aquí celebrando también el día del lanzamiento del xbox series x quien se lo compró amigos yo me lo compré y está en camino eso diría si no fuera pobre verdad y hablamos con la bomba vegetariana aaaah y creo que nos van nos van a quemar de todos no la libramos ya ya está el cañón se supone que ya está abierto pero no se vio la animación porque estamos en modo gigante y en modo gigante pues eso no se ve aquí tenemos otro agujero con secreto ahí ahí está nuestra adorada estrellita nuestra estrellita y vamos por ella arrasando arrasando por la vida cosechando la alegría porque no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día caemos al switch vamos por el camino amarillo de dorothy y pum estrellita mario dice que quiere un dato curioso ahorita le vamos a dar un dato curioso justamente de este nivel porque si hay uno y dice wow te salvaste que clase de glitch fue ese uno que me quería ver triunfar vamos a ir por las 8 monedas rojas y por las 100 si es que jesucito nos da la licencia y hablando de licencias cuantos de ustedes tienen la licencia de adobe original no me respondan porque si no la ley se los va a cargar ay 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 nubia buenas buenas no como estas saluda mario a nubia y también le dice hola como estas y si como estas buenas noches esperemos que te quedes por aquí un ratito y te diviertas viéndome ser random vamos a quitarle sus monedas a estos pobres ciudadanos ciudadanos planta del mundo montaña ahí que salga otra vez el carnal ahhh y ahí esta como de que me andas pegando sus flamitas son traicioneras eh a ver vamos a pegarle este lo asaltamos y nos queda uno 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 no te vayas mario no te vayas y ya nos dan esa estrella fake que ya no vale nada porque pues ya la sacamos y nos metemos otra vez a nuestro tubito vamos hacia este lado y nos subimos al monte kikiriski agarramos estas dos moneditas que mucha falta nos van a hacer nos hacemos pequeños y preparamos el dato curioso de mario y les voy adelantando el juego de mario de mario 64 la forma en como distribuyeron las moneditas no fue no fue al azar y regularmente están o en grupos de dos o sueltas o sea una estrellita nada más o en grupos de cinco y hay gente clavada del internet que se ha pasado años descifrando el misterio de esas cuatro estas cuatro monedas que están aquí porque deberían de haber cinco y descuartizando el juego han encontrado que si hay una quinta moneda y que por aquí debería de alcanzar a ver con cierto giro de cámara pero está como glitcheada o sea la quinta moneda está aquí pero pues es inagarrable y pues ahí está el dato curioso de que se les fue una moneda y dijeron ah ya déjalo así quien se va a dar cuenta y pues si hay gente que ha dedicado su vida su vida y obra a este averiguar dónde está esa moneda secreta que ni da ni quita pero está curioso saber dónde en dónde se metió esa moneda porque pues cuando uno vive de don cangrejo o siendo como don cangrejo pues no quieres que no quieres regalar ni una sola moneda y ese fue el caso del fandom de mario 64 verdad ahora aquí agarramos esta cinco nos volteamos tantito cámara cámara troll ok la dominamos y ponemos pausa tantito para leer a nuestros amiguitos tenemos un clavador no o si o no cámara troll a ver vamos a hacernos grandes es que también perdí como el norte entonces ya no me acuerdo ya no ya no me acuerdo cuáles monedas me faltaban pero ahorita nos acordamos a ver tú tú todavía tienes monedita dámela trae para acá tú también traes monedita trae para acá muchas gracias vamos por esas fuck 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 y si checaron que esas monedas también estaban en un grupito de cinco como les había comentado está coquetón ¿no? el detalle el detallito dame 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 a ver aquí está uno que nos da moneda azul tómela dame moneda azul dame mi moneda azul dámela dámela este este mario si anda medio genocida ahorita asaltador porque casi todas las monedas de aquí son propiedad de alguien y las estamos quitando a todos como diría Javi sus ideas políticas no no tienen dinero tenemos el dinero es de todos el dinero pues miren ya llevamos 58 monedillas el pedo es de que ya no me acuerdo donde donde es que pueda haber más creo que en el lugar donde están las 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 monedas rojas va a haber más monedas para poder conseguir nuestro nuestra meta pero no sé no estoy muy seguro de cómo voy a lograr esa hazaña Mario siempre ha sido un genocida es un psicópata estoy de acuerdo contigo Mario estoy muy de acuerdo contigo a ver subimos nos vamos por el tubo querida agrandea al niño y bajamos a toda velocidad a toda velocidad y nos damos un saltito por acá para chingarnos estos tres honguitos unos taquitos de setas que les parece taquitos de goomba aquí está ya llegamos a las 74 monedas y nos deja más cerca de la meta de las 100 y esto y esto no nos dio nada solamente está ahí para que Mario practique sus sentones esa el laquito malvado creo que también nos da moneda moneda azul no nos da 5 bueno si es una moneda azul nada más que está difícil de conseguir porque es como si se hiciera cachitos es como cuando pagas con un billete de 500 y te dan pura moneda que en primera te mereces por andar haciendo esa majadería porque dejas a la raza sin cambio para seguir atendiendo a la clientela el resto del día y pues si ya casi tenemos las 100 monedas parece que no nos dieron tanto problema tanta lata hoy conseguimos esa vidita una vidita extra nos viene mal agarramos un poquito de oxígeno y vamos por las 8 monedas rojas que yo creo que con esas monedas rojas ya conseguimos las 100 que necesitamos para seguir adelante la pausa dramática es es completamente adrede cuantos niveles faltan 3 2 el reloj el del arco iris exacto Mario todo eso que dijiste tu lo dijiste y tu solito te contestaste ok fallamos es mas arriba ah pero miren aqui hay mas moneda azul oh vamos a cuestionar los designios del señor Miyamoto cuantas monedas cuantas monedas nos faltan dos y esas dos las tiene ese shy guy asi que creo que si nos aferramos a que baje podemos sacar esa estrellita aqui pero creo que este carnal no piensa bajar entonces que bueno ah no si ahi esta nah pero el reloj es el que mas me hace complicado porque esta por el sentido plataformero si tambien coincido contigo hoy estoy coincidiendo mucho contigo Mario eso es una bonita señal creo yo tu que piensas a ver a ver goomba goomba antigravitacional ven aca hijos nada mas nos dio una pinche moneda porque esos hongos te dan azul solamente si les caes con las nachas y buff dice hola hola buff como estas mira ya tengo aca 101 y ya tambien hoy me estaba presumiendo que ya tiene a steve de minecraft para jugar en smash como que en un momento dije ah ya junté las 100 ya tengo la estrella y dije no recuerdo este momento mágico donde Mario dice exacto y pues ya ahora ya pasó y vamonos a esa puertita del amor que se me cerró para ir por las 8 monedas rojas aquí se va a poner picante este es como el sótano de la casa de don oruga ahorita les enseño por qué porque acá es como su su bóveda donde guarda su dinero y pues ya le estamos dando baje y don oruga vive allá arriba como saben pues ya le ganamos el que estamos viendo allá arriba es un fantasma porque cuando Mario hace la misión de derrotarlo lo que hace es que hace que el alma de don oruga quede vagando en pena por toda la eternidad a ver este que dice falta una moneda ha sido una constante en estos streams que ha sido una constante en estos streams que se me vaya el pedo que pasa si matas a don oruga y vas por las monedas rojas de hecho ya no puedes salir de cuando entras a don oruga ya no puedes salir porque como entras por por un hoyito y el hoyito está muy alto ya entrando ya es imposible que salgas a menos que tú ganes o mueras o sea ahí se sale nada más con alguien con las patas por delante como diría la mafia Bob dice a ver cuando jugamos smash sabes que hay un record en el canal donde aproximadamente el 100% de la gente de tu edad entra a ver estos streams preguntando lo mismo mario no me dejará mentir pero si vamos a jugar smash pronto de hecho es un buen momento para recordarles que se está cocinando el torneo de xenomenoide smash 2020 la copa pantimedia es javo que se llevará a cabo en este bonito canal a ver pausa para leerlos un ratito la verdad es que mejor me voy a ir por acá porque acá la cámara se pone menos random abitofi buenas noches abitofi como estás ahora mi stream ya está completo ah no lo vale lo vale llegó abitofi estoy comiendo naranja de esas que explotan en la cara cámara cámara con la cámara la odio la odio como nunca había odiado algo inanimado nunca en mi vida estamos ahí estamos vivit oh no mames no salta serio es que no quieres repetir todo el pre o sea si solamente fuera lo que está dentro de la guarida de don oruga sin pedos el pedo el pedo real es pensar en hacer esto todas las veces que no lo hagas bien ahí sentí el verdadero terror cada salto es como un pellizco en los webs exacto mal exacto eso eso bebé no como chingados llego allá y se dan cuenta como las primeras cinco monedas ya las tengo super interiorizadas oh no aquí la verdad es que me pasa como cu no mario mario kennedy el señor de los dineros hasta la moneda número 5 sin pedos mario 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Se logro! ¡Se logro! Wigglers Red Wigglers Red Coins O sea Wiggler es el El gusano Claro Y nivel Grande chico Platinado A ver con calma Agarra abuelo Te dije No mames Me asustaste Maldito Agarra eso Y vamonos de aqui Ay al fin eso Grande Gracias Pogo Gracias Mario Gracias Lalo Gracias Abitofi Gracias Gracias Todos amigos Y los voy a recompensar Con un momento Que no hemos hecho En este gameplay De Mario Y es Ir A la Colina Escabrosa Para Aventar A nuestro amigo El pingüino Bien Barón Año 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 Gracias por ver el video.